Y le va a pegar Giorgian de Rascaeta, son 1, 2, 3, 4, 5, camisetas, 5 uruguayas que buscan lo que puede ser el gol en tribuna. Colombia va a abrir el centro, corto, saca de golpe de cabeza finalmente. El jugador Carrillo, la está recuperando Valverde. Valverde que la va a tocar, para donde se encuentra Bentancur. Bentancur que se aproxima el área por Tribuna América, busca Bentancur con la pelota, cerquita está Matías Olivera. Adarwin Núñez va el pase, se entra en medio, Gallo Suárez, se tapa con el travesario. Segundo rebate, gol, Giorgian. Gol, Gol, Uruguayo, Giorgia de Rascaeta, el centro que vino por parte del Tribuna América, que bien lo de Bentancur, haciendo el timing justo, para que viniera el centro cruzado, el remate de Benítez, que peor el travesario, quedaron todos los peruanos esperando el rebote. Y Giorgia de Rascaeta, terminó fusilando, con el rebate zurdo, en el poste derecho de Galles, se paga, que está, empieza a encaminarse como la noche del camino a Catar. 42 minutos del primer tiempo, Uruguay 1, Perú 0. Es muy temprano para pedir la hora, pana. El merecimiento era el peruano, pero el fútbol no sabe de eso, y la mandó a guardar el mago, mejor en cancha de Uruguay, el diésel del nuevo Berlin-Georgian de Rascaeta. No terminamos de lamentarnos por ese tiro en el travesaño, pero de sobrepique, el diésel de Flamengo la mandó a la red, hace delirar a 50.000 personas aquí en el Estadio Centenario. Y Uruguay, con este 1 a 0 sobre Perú, y con el resultado que se está dando en Brasil, se está metiendo en Catar 2 minutos. Perdóname, por favor, Gallego, ataque Uruguay por parte de Pelitri, corner, no dice el árbitro. Saque de arco para Perú. Ahora sí, por favor, Wilson, cerramos el gol. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. 25 de Tuna Sele. No se están restando nada más que 20 segundos reglamentarios, el soy celeste, celeste soy yo, que retumba en todo el Estadio Centenario. Balón que viene ahora, para donde se encuentra Christopher González, Christopher González que va para Tapia. Es Tapia que la viene abriendo para el vínculo. A partir de este momento, oyentes de Fútbol Club, oyentes del Molino, es tiempo de recuperación el que jugamos. Qué lindo pelotazo buscando para Maxi Gómez, no llega Maxi Gómez, falta, falta, hay daronco, pero bruta falta. Se la come entero en línea Pires para, hay balón para Perú. Poca colaboración del asistente también, daronco venía lejos y era un pelotazo que iba a buscar y se complicaba, Perú en defensa, Zambrano le tira toda la carrocería arriba a Maxi Gómez, era falta y peligrosa a favor de Uruguay. Las pulsaciones al mango, señores, en el Estadio Centenario, largo pelotazo que está mandando Tapia. ¿Hasta qué minuto vamos, Fede, por favor? Hasta los 95, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias, tenemos 4 minutos y medio más para sufrir. La recuperamos en la salida. Estamos en este momento en todo el país. En las 22 horas, 27 minutos, foul sobre Cavani. Deja seguir el árbitro, porque el balón es otra vez el este Puerto Reira. Arranca la selección ahora por Valverde. Valverde queda jugando para Araujo. Pegada de Rona, Araujo remató. ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Saque de arco va a ser para, para Perú! Pero emociona ver el regreso de Araujo con el resto físico que le queda. Vuelve y se ubica en defensa. Sabe que hay que cuidar el resultado. No pudo ser esta en ataque, pero manteniendo el partido como está. Son 4 minutos para sufrir, pero para terminar con una fiesta del Centenario. ¿Cansado de comprar por Mercado Libre y que tu compra no llegue en tiempo y forma? Somos lo que estás buscando. Districad, seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districad, movimos lo que importa. Es pelota otra vez de la selección Perona por parte de Calles. Arranca Calles con la pelota, este con Zambrano. Zambrano con Calles. Se levanta el Estadio Centenario. Es un revidero. Bocha que viene para donde se encuentra Trauco. Trauco que va a mandar el centro. Se va cerrando la espalda de Rochette. Rochette, Rochette. Y me quedó la duda para acá. Casi se le mete al arquero. Creo que va a ser jugada de bares del arquero. Y va a ser jugada de bares. Por favor. Por favor, qué sufrimiento. Quizá innecesario la pelota. Se metía a Rochette. Estiró las manos quizá a tiempo. Pero para sufrir una jugada que van a revisar. Seguramente en cualquier momento. Desde el bar informarán. Pero qué necesidad, por favor, de sufrir así. Smart Drone. Servicio técnico en electrónica. Terminamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla y batería en el día. Y mientras esperas, te invitamos un café. Sina Palmira 1708-094-782-151. Seguimos en Instagram. Smart Drone Oficial Uruguay. Mariendo Perú del fondo ahora por Zambrano. Revienta la pelota. Desde el fondo otra vez la selección incaica por Edison Flores. Buscando el segmento donde se encuentra Valera, que por suerte no la ha tocado. Atacan los celestes ahora por tribuna de enfrente. Va jugando la Federico Valverde. Figura del partido. Federico que va. Primera, segunda, tercera. Velocidad de Valverde. Valverde que va para Cavani. Posición de tiro. Y me gusta. Afuera del área Cavani. Se mete ahora dentro del área. Tiene para rematar de su rapego. El balón que rebota en la espalda de Flores. Qué destino. Carga Gallese. Es del arquero. Nos están quedando dos minutos. Maderas Civil. Todo en maderas, hierros y materiales de construcción. Consúltenos al 2-311-9127 y 2-313-0245. O visítenos en nuestro showroom en Camino Civil 4612, esquina Pernambuco. Somos Maderas Civil. Piden, señores, los hombres peruanos para que salgan rápidamente, que se levante su compañero. Refresca en la ciudad de Montevideo. Fuertemente llueve con viento. Ay, tiro libre va a ser para Perú y un hombre sentido en Uruguay. Acodique Punta Rieles en Camino Maldonado 6347. Teléfono 2-511-7070 y Acodique Manga. En instrucciones 4181 en la rotonda con Beloni. Teléfono 2-222-7070. Venta de garrafas de 13 y 3 kilos. Venta de estufas y accesorios y también venta de alcohol en gel. Te esperamos. Acodique Punta de Rieles y Manga. Está quedando un minuto y medio en el centenario lluviosa invernal noche de marzo. Centro de lubricantes y mantenimiento premium para tu auto. Más de 30 años de experiencia. Espirillo 15-21 a pasitos de Burgues y Boulevard. Dos doscientos cincuenta y tres cuarenta y dos de seis a veinte horas. Centro de lubricantes. El día del golero van a revisar esa jugada. Perú sabe que se reanudó el juego y ya no la van a revisar. No va a ser válido ese gol que pide el equipo Incaico. El cabezazo de Zambrano, señores, viene para acá y se nos está quedando el último minuto. Barraca Acas. Oferta membrana. Veinte más veinte litros de regalo. Tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos. Aceptamos todas las tarjetas con débito a domicilio. Envío en todo Montevideo. Rafael cuarenta y dos treinta y nueve bis. Esquina Teniente Galeano. Teléfono dos quinientos trece cero uno cuarenta y nueve. Va saliendo rápidamente otra vez la selección peruana. Estamos en los últimos treinta segundos. Lateral que viene haciendo otra vez el conjunto peruano buscando a Callece. Callece que la va a tocar para donde está finalmente ahora. El jugador Trauco. Largo pelotazo de Trauco. La ganó Torreira. La ganó Torreira. Y la va a dormir Federico Valverde por América. Este que ahora viene jugando para Damian Suárez. Damian Suárez la manda largo. Busca la proyección de Torreira. Pide la hora a los hinchas serestes. Estamos a partir de este momento en tiempo cumplido. Balón que va sacando el largo Trauco. Trauco que va buscando a Valera. Saca de golpe de cabeza Uruguay del fondo. Ahora por Josema. Había falta sobre el jugador Cavani. Dice que no el árbitro. Será otra vez de Trauco. Termina a los jueces el grito. Se viene ahora finalmente Trauco. Centro pasado. Se va afuera. Se va afuera. Exhalen. 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 Inhalen. Exhalen. Saque de arco para Uruguay. Y si Dios quiere se termina. Le va a pegar Rolete. Hiro de meta. Serete. Distribuidora Robinson. General Flores y Robinson. Son teléfono 2-218-85-83. Con los mejores precios y la mejor atención de lunes a viernes. De 8 a 18.30 horas. Sábados de 8 a 14. Envíos sin costo. Pertenecemos al grupo Garzón. Los esperamos. Somos. Distribuidora Robinson. Le va a pegar Sergio Rolete. Y no sé si esto no se termina. Él soy Celeste. Celeste soy yo. Que sale de las cuatro tribunas del Estadio Centenario. Le va a pegar el guardameta que defiende los colores de Nacional. Va a salir. Y pito darón. Uruguay al Mundial. Termina el partido. Uruguay al Mundial. Finalizó el encuentro en el Centenario. Ya. Tues alegría. Gritos. Abrazos. Mirando al cielo muchos. Algunos que quedan tendidos en el campo de juego. Otros que ya no saben ni qué gritar. Quedándose sin garganta. Porque Uruguay. Por cuarto Mundial consecutivo. Después de casi 50 años. Por cuarta vez consecutiva. Volvemos a decir presente. Es la máxima expresión futbolística. En el Campeonato del Mundo de Qatar. 2022. 2022. Un proceso. Un ciclo. Una liberatoria. Absolutamente dura. Para el equipo Soleste. Como son todas. Porque no hay una que no haya sido compleja. Con momentos absolutamente difíciles. Con decisiones duras. Que han cambiado el rumbo. Y que la verdad hay que reconocerse las al ejecutivo de la asociación. Porque en su momento era difícil. Muy difícil. Sacar a Oscar Washington Cabales de la dirección técnica de la selección. El mayor. Quedó fuera. Por parte de lo que era el ejecutivo de la asociación. Llegó Diego Alonso a agarrar un fierro caliente. Y en tres partidos. A dejar Uruguay nuevamente. Entre los 32 mejores equipos del mundo. Festejan todos los orientales. En todos los rincones del Uruguay. Porque en Qatar no vimos. Yendo no. Llegando la selección al mundial. ¿Por qué? Gonzalo Lima esta noche. Porque Uruguay tuvo temple. Tuvo jerarquía. Aprovechó la única prácticamente jugada que tuvo en la primera parte. La mandó a la red de Arrascaeta. Uno de los mejores que tuvo Uruguay en cancha hoy. Jugando con la libertad que le dio el tornado Alonso. Con mucha confianza. El 10 del Flamengo. La mandó a la red. Y supo Uruguay cuidar el resultado. Hay una jugada polémica. Que sigue protestando. El equipo incaico. Donde avisa y anuncia. Que ese balón ingresó al arco de Rochette. Lo cierto es que Daronco dejó seguir. Y lo que parecía tan lejano hoy. Está a pedirle de boca. Qatar será escenario de una nueva presencia. Uruguaya en dicha cita máxima a nivel de selecciones. Es una alegría enorme la que vive el pueblo uruguayo. Por lo que ha costado. Costó un Perú realmente. Pero estamos en Qatar 2022. A falta de una fecha. A Chile a pasear y a traer perfumes. Porque nada más que eso. A traer algún pisco quizá del otro lado de la cordillera. Pero para cumplir jugará la última fecha Uruguay. Alegría total de 3 millones de orientaciones. Automotora Abud y Compañía. En Avenida Italia y propios. Usados seleccionados. Ventas, permutas, consignaciones, financiaciones. Consulte al teléfono 2509-2167. Y 2506-5232. Seguinos en las redes Abud y Compañía. www.abud.u.i. Motos y más. Service y reparación de motos y maquinaria de jardín. Venta de repuestos y accesorios. Service oficial de Celeste. Te esperamos en ruta 8, kilómetro 16 al 76-78. A pasitos del disco. Consulte al 2-220-03-76. Y al WhatsApp 092-333-194. Somos Motos y más. Ponemos por favor, Valentín. ¿Cómo han quedado las posiciones de esta eliminatoria al día con estos resultados? Y festejen uruguayos, festejen. Brasil 42, Argentina 35 con un partido menos. Con 25 tenemos a Ecuador y a Uruguay. 21 para Perú. 20 para Colombia. Chile con 19. Bolivia con 15. Venezuela con 10. Más que eliminado. ¿Qué pasó esta fecha? Colombia 3, Bolivia 0. Brasil 4, Chile 0. Paraguay 3, Ecuador 1. Y el heróico triunfo de Uruguay. Mañana, en la vista de cuenta, tenemos a Argentina-Venezuela. Señoras y señores, voy cerrando mi trabajo de relato. Se quedan con Gonzalo Lima en el comentario. Los aportes de Laura Costa. Trabajá también Franco Bico en la fotografía para la Fútbol Club. Y no se alastra en la red de Federico Gallardo en zona baja. Esperando por las primeras repercusiones. Y también trabaja el Gásimo Wilson Mondero en la puesta al aire. En los estudios centrales del Modino FM. Fernando Pasani en la producción general. Y todo un equipo que ha estado desde muy temprano para llevarles esta gran alegría. Esta gran jornada de miércoles 24 de marzo de 2022 con la Celeste en Catar. Será hasta noviembre. Cuando Dios mediante, estaremos narrando el Mundial aquí en el 89-3. De mi parte, será hasta el próximo martes. Por suerte, un partido al cuete con Chile. Perdónenme, pero la verdad, es un partido que no... Gracias a Dios, no lo necesitamos. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Saludos orientales. Nos vemos en Catar. Cuídense. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias.